Con nuevas figuras y tripulaciones de más de 10 países, se lleva a cabo el Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato. En este primer día de inauguración, arribaron miles de familias para ver de cerca la llegada armado, inflado y elevación de 200 globos aerostáticos. Pues está muy padre y la verdad que es una experiencia muy bonita. Es mucho mejor de como lo vi en videos antes de venir y todo se ve muy bonito, pero vivirlo es 100 veces más bonito. Es la primera vez que vengo y estoy súper emocionada. Esta fiesta que adorna por algunos minutos e ilumina el cielo de colores inició hace dos décadas con tan solo 25 globos. Y conforme han pasado los años, la cifra fue incrementando y añadiendo nuevas figuras. Mi favorito es el del Principito, es el mejor. Creo que es la primera vez que viene y pues está muy padre. Había uno como de corazones morados, uno de un conejito que también me gustó mucho, el del Happy Birthday que está por acá atrás y el del reloj. Son mis favoritos. La elevación de estas canastillas requiere de un clima adecuado para poder moverse en el aire y no sufrir contratiempos, aunque no se pueden descartar accidentes. A los pocos años de su creación se convirtió en el segundo festival internacional más importante de su tipo en el mundo. Desde León, Guanajuato, Alberto García, Noticias Estrella TV.